hola buen día yo soy la maestra Dafne y en este vídeo vamos a ver un calentamiento para nuestro instrumento eso nos va a ayudar para abarcar todo nuestro sistema de nuestro clarinete y para que nos ayude a repasar hasta nuestro mismo sonido entonces vamos a empezar con este ejercicio que consiste en empezar con el do central y llegamos a un la en este caso es antes de nuestro sistema medio del clarinete antes de usar una octavadora entonces desde do a la regresamos luego decía sol y regresamos así hasta que lleguemos a mí luego vamos a subir hasta que lleguemos a nuestro primer ejercicio que fue de do a la y regresamos vale entonces el ejercicio va a quedar así ah 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 y así nosotros después de eso vamos a ir regresando entonces nuestro ejercicio va a ser un poquito más fácil y ya cuando terminemos este ejercicio vamos a tener ya nuestro instrumento listo para seguir tocando y esto nos va a ayudar a también a repasar nuestras notas graves y eso sería todo por el video de este momento